Saludo, les habla el pastor Héctor Barrero, le invito este domingo a la charla Viviendo en el Poder del Espíritu, calle 49, 2611 Galerías, 8 y 10 y 30 de la mañana, teléfono 4615919, los miércoles 7 de la noche. Las preocupaciones de la vida pueden hacer que las personas entren en crisis que los pueden llevar al desespero, a la pérdida de toda esperanza, al desánimo, a la depresión, a considerar que el mundo está en su contra, se sienten atrapados por su situación negativa, se encuentran impotentes. Así se sintió Israel poco después de salir de Egipto. Éxodo 14 nos dice que Israel salió con mano poderosa de Egipto, victoriosos, llenos de entusiasmo, pero pronto se dieron cuenta que el faraón los seguía con su ejército y entraron en pánico cuando se dieron cuenta que estaban atrapados entre el mar y el faraón y tuvieron mucho miedo y se quejaron ante Moisés. La respuesta de Dios fue, no tengan miedo, quédense firmes, quietos y vean la salvación de Dios. Ante las pruebas de la vida, incluso muchos cristianos entran en pánico ante una grave enfermedad, un accidente, la pérdida súbita de sus bienes, la muerte de un ser querido, sienten mucho miedo y se quejan ante Dios. La respuesta es, cálmense, no tengan miedo, dejen de correr despavoridos, esperen pacientes en Dios, confíen en Él y Él hará. Él los sorprenderá con bendiciones que no habían visto. Le invito este domingo a la charla Viviendo en el Poder del Espíritu, calle 4926, 11 Galerías, 8 y 10 y 30 de la mañana, teléfono 4615919, los miércoles 7 de la noche. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org Visite nuestra página web en el Poder del Espíritu, calle 49269, 21 moto4, dondemenshu店 uscina la buena naturaleza, Jong 37, 13 y 30 de la mañana, teléfono 4415Ze 2018. Visite nuestra página web en el Poder del Espíritu stance refinacional sunshine towardれない Leg MUкі. Visite nuestra página web en este sitio web.